¿Hay una computación en el caso específico de la cámina que la semana pasada se tuvo ambiente y el juez resolvió? Vamos a apelar, vamos a apelar. Nosotros consideramos que es un caso evidente, muy evidente, en donde incluso personas que han estado dentro de la municipalidad, como el de la asesor legal, han venido a decir que pues no, ellos no tienen un informe favorable a la aceleración. Por otro lado, nosotros hablamos con un tema muy importante, el hecho de que se apreciaron las cosas precisamente para que no esté presente en el comité de representante del gobierno regional. En ese caso debería estar presente en el comité de selección, no propiamente, pero puede ser el dinero del gobierno regional. A pesar de eso, pues se exoneró para buscar evitar la presencia de este representante. Y conocemos en la gestión de otros elementos que nos llevan a decir que el impuesto se encuentra seleccionado. La Corte Suprema hace muchos años ya, hace muchos años, dice que en este tipo de delitos no es necesario que haya un perjuicio determinado para el Estado. Basta de que haya una conducta indebida por parte de los funcionarios en las cuales se favorece a alguien en perjuicio de los demás. Cuando hay postulación de selección, el Estado le dice, ¿saben qué? Pienso contratar. Los que están en capacidad de contratar conmigo, postulen, preséntese. Y el que me da una mejor oferta, yo le voy a dar el contrato. Cuando yo exonero, pues yo quiebro la posibilidad de que los demás postulen. Yo voy a con quien tengo vínculos, con quien tengo relaciones, lo favorezco. Dejando de lado a los demás. Incluso, incluso si hay ni de una suerte de daño patrimonial o perjuicio patrimonial en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque cuando yo le entrego por exoneración a una persona en contrato, yo a los demás posibles postores, les digo la posibilidad de mejorarme la oferta. O sea, cuando yo digo, esto va a valer 100.000, y bien tú por exoneración te lo voy a dar a 100.000. Yo le digo la posibilidad que venga otro y me diga, es que yo te doy un mejor producto, te lo doy un 28, te lo doy un 97. Entonces, cuando este tipo de exoneraciones en mi vida siempre hay un riesgo patrimonial para el Estado. Este caso se considera emblemático en la zona de la provincia de Chapén, porque si bien es cierto, ustedes están investigando lo que es la exoneración, la obra que debe cumplirse en alrededor de 280 y picos días se ha terminado en 4 años, pero en eso todavía Ciscalía creo que no está trabajando. ¿Se necesitaría una denuncia de pandemia a alguien o podrían actuar de oficio? Lo que pasa es que nosotros, ya le decía, por el caso personal que tenemos, pero también por condiciones humanas, no conocemos lo que pasa en todo el departamento. Para que conozcamos lo que pasa en el departamento, tenemos que tener una denuncia, tiene que anunciar. Esta obra no está todo bien, porque tenemos nosotros otra... Este es San José de Muro, agua y alcantarillada. Creo que tenemos ya una investigación, una acusación contra San José de Muro, pero es por lo que puso me parece, me parece, pero no se lo podría, no se lo podría asegurar. Porque además es escandaloso, una obra de más de 300 días a 4 años, es realmente... Que además no representaría la emergencia. Se cae completamente el argumento de la emergencia. La emergencia ha sido más de 4 años, pero en eso tengo que evitarlo. Nosotros teníamos... Aplausos. Aplausos. .